Eso gracias, Ale, acá en el estudio para darle la bienvenida a Ángela Baudino. Ángela Baudino es un poco de todo, pero fundamentalmente, y hoy está acá con nosotros, porque es emprendedora y viene de haber sido distinguida, reconocida a nivel nacional en el premio al joven empresario de la República Argentina, distinción que entre la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Bienvenida, Ángela, un gusto conocerte también. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos primero al certamen, ¿no? Me aclarabas recién en privado que el reconocimiento es hacia el proyecto, la iniciativa, que es medio como el hijito de todo emprendedor, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto? Así es, si bien el premio se llama Premio Jóven Empresario Argentino, se premia el proyecto, la empresa en sí. Yo soy propietaria y representante legal del Colegio Los Andes, que es el primer colegio ecológico, privado, laico, inclusivo de Argentina. Y el primero también, con proyección a franquiciar la marca. Para, privado, laico, inclusivo y ecológico. A ver, privado está claro. Laico también. Laico, clarísimo. ¿Inclusivo? Inclusivo. Trabajamos con inclusiones de todo, discapacidades, altas capacidades también. Ajá. ¿Diversidad de género? Sí, por supuesto. También. De familias, de todo. Y ecológico. Ajá. ¿En qué sentido? Ecológico. Significa que todo está pensado desde la sustentabilidad. Ajá. Lo pedagógico, lo administrativo, lo edificio, todo el funcionamiento. Una vez que entras al colegio, tenés que cambiarte el chip, si es que no lo traes. Claro. Y todo está pensado desde la sustentabilidad. En lo pedagógico, esto implica que todas las áreas curriculares están atravesadas por la educación ambiental. Ajá. Entonces, por ejemplo, los chicos van a ver matemática, naturales, sociales, lengua y tecnología, una secuencia didáctica, pero con una temática central que será, por ejemplo, el cuidado del agua. Ajá. Entonces, todos los contenidos que van a ir aprendiendo están articulados entre sí con este eje transversal. Esto hace que el aprendizaje sea mucho más significativo. Claro. Además de que siempre priorizamos aprender desde la experiencia. Ajá. Los chicos en el colegio tienen huertas, por supuesto. Todos los chicos consumen lo que cosechan. Claro. Después hacen compost con las obras. Claro. También tienen, bueno, tienen algunas materias que se les ha intentado dar una bolita de rosca para poder acomodarlas. Si bien hay un diseño curricular que hay que cumplir con el Ministerio de Educación de la provincia, se les intenta dar una bolita de rosca a las materias para que vayan en consonancia con nuestro PEI, con nuestra ideología. Ángela, ¿y cómo es esto de franquiciar la marca, no? Bueno, surge la idea porque en lo edilicio tenemos un techo, ¿no?, de capacidad. Claro. Y notamos el gran efecto multiplicador que tienen los niños en impactar en sus familias, en sus barrios, en su comunidad. Claro. Dijimos, no podemos desperdiciar este recurso para poder seguir llevando este mensaje sustentable a la mayor cantidad de gente que se pueda. Entonces, estaba la idea. Cuando fuimos a competir a Buenos Aires y vimos el enorme interés que había de parte de otras provincias de poder llevar... Ese modelo. Ese modelo, de poder aplicarlo en sus respectivas provincias y comunidades. Bueno, fue que empezamos a... nos orientamos más seriamente con este proyecto de franquiciar. ¿Y cuándo empezó este proyecto? Bueno, yo fundé el colegio con 26 años. Hace unos 6 años. Y, obviamente, muy chiquitito empezó el proyecto con sala de 3, 4 y 5. Y a medida que fueron pasando los años, fuimos incorporando un grado. Ya el año que viene ya completamos toda la primaria con sexto grado. Sexto grado. Sí. ¿Y cómo fue el proceso de...? Porque una cosa es plantearlo en papel, ¿no? Y otra cosa es... Papel, sentíme. Nada. En letra. Y otra cosa es plasmarlo en la realidad. Porque esto es impartido por docentes, claramente, ¿no? Por qué, por qué. Y de repente el docente se formó específicamente para este modelo educativo que es innovador. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación, no? De los docentes. Bueno, acá hay varios puntos. En primer lugar, este proyecto fue posible gracias al apoyo de la Dirección de Educación Privada, del Ministerio de Educación, que tuvieron la predisposición y la apertura suficiente como para permitir que se lleve a cabo este proyecto. Claro. Porque es disruptivo realmente. Claro. En un montón de cosas. Yo ahora te estoy contando cosas muy pequeñitas. Sí, sí, me imagino. Pero hasta la papelería o materiales que se utilizan, todo es ecológico. Entonces, es una filosofía distinta. No era algo que existiera. Y fue aprobado, supervisado, por supuesto, por Dirección de Educación Privada de la provincia. Y fuimos acompañados, por supuesto, porque uno puede tener un montón de ideas, pero hay que acomodarlo a la normativa vigente. Claro. Así que, en primer lugar, fue posible gracias a la dirección. En segundo lugar, a los docentes, por supuesto. No en segundo lugar, porque sea menos importante, sino en cuestiones cronológicas. Cronológico, claro. Así es. Porque, por supuesto, las docentes en su formación no vienen con esto. Ellas empiezan a formarse unos meses antes de entrar al colegio, una vez ya formando parte de la institución. Y en algunos casos cuesta, pero en la mayoría no. No, porque cuando empiezan a aplicar todas estas cuestiones que desde el colegio se las capacita, y también entre las mismas docentes, las que ya vienen de antes, con los que van entrando, se entusiasman tanto con la idea, viendo a su vez el entusiasmo de los pequeños y las pequeñas, y viendo también de primera mano cómo es mucho más significativo el aprendizaje y cómo los chicos se aprenden mucho más en las clases cuando se les enseña, cuando se les educa de esta manera, porque si bien no es una metodología alternativa que se utiliza, se utiliza una metodología tradicional, pero es muy flexible. Se van utilizando elementos de Valdor, de Montessori, de Reggio Emilia. Entonces, cada seño se va adaptando a cada momento a su grupo. Cuando las seños ven, exacto, cuando las seños ven, por ejemplo, no hay recreos en el colegio. O sea, no hay tiempos administrativos, sino tiempos pedagógicos. No hay un timbre que establece que a tal hora los chicos están cansados y tienen que salir al recreo. Eso lo va manejando cada docente, por darte un ejemplo. Entonces, cuando las seños ven esta estructura distinta, porque no es que no hay estructura, sino que es una estructura distinta a la que están acostumbradas, y ven los beneficios del aprendizaje, se entusiasman un montón y se ponen la camiseta. ¿Cómo es que un proyecto de corte pedagógico se convierte en una empresa y califica para ser premiado a nivel nacional como una empresa? Claro, bueno, un colegio privado es una empresa. Aunque dé prurito reconocerlo. Es así, es así. Es muy difícil, tradicionalmente, vincular la educación con lo lucrativo y también lo ambiental y lo sustentable con lo lucrativo. Hoy en día no podemos desconocer, que es una realidad, que va de la mano, y que, sobre todo, la sustentabilidad es lucrativa. No en nuestro caso particular, no es que lucramos con la sustentabilidad, pero me refiero al resto de las empresas en general, no tienen opción hoy en día, no hay una opción de ir o no ir por el camino del triple impacto. Entonces, lo que nosotros hacemos es educar a los niños que el día de mañana no tienen que estar pensando y analizando si les conviene o no adquirir el producto o contratar el servicio de una empresa que va por el triple impacto. Lo van a tomar como el camino natural. Claro, claro. En eso es donde está todo entrelazado. ¿Y cómo fue que llegaste al certamen nacional? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, yo me contacté con la CAME Joven de acá de San Juan, porque en realidad mi objetivo principal era empezar a formar parte de la gremial empresaria. A mí me gusta mucho la política y, bueno, desde mi ámbito de trabajo, veía que por ahí podía despuntar el vicio. Claro, claro. Y cuando me contacté con la gente de CAME Joven me dijeron, no, tenés que presentarte al premio. Y al principio no quería, no me gusta la exposición, cuando me dijeron lo que implicaba de grabar videos, de después ir a Buenos Aires, defender el proyecto. Pero bueno, me terminaron convenciendo, me acompañaron un montón. No me arrepiento, les agradezco. Claro, claro, claro. Y aprovecho para invitar a todos los empresarios jóvenes y también los jóvenes que se acerquen a la gremial empresaria, que se acerquen a la Federación Económica de San Juan, porque no solamente para involucrarse en la gremial, sino también para capacitarse, ofrecen muchísimas herramientas de capacitación gratuitas y la sinergia que se arma en las organizaciones de tipo es sumamente positiva. Ángela, ¿el premio, esta mención que obtuviste es honorífica o conlleva algún tipo de estímulo económico? ¿Cómo es? No, honorífica. Honorífica. Pero bueno, te permite... Es un montón, es un montón. Claro, claro. Es un montón porque sirve para incentivar a jóvenes, a empresarios, a emprendedores, que capaz que hay alguien viendo en la tele del otro lado y dice, ah, mira, ella lo logró, empezó así, chiquitito, capaz que sonaba utópico, y en unos seis años se logra un reconocimiento nacional y eso es un montón. Me parece que sirve de incentivo. Y luego el otro tema que quería abordar con vos es este, ¿no? El de animarse a emprender en un país en crisis. Y cuando hablamos de un país en crisis, no es la coyuntura. Argentina es crisis, ¿no? Nuestra historia es crisis y de repente en tiempos en que se habla de que la única salida es por E6, que no hay tanta cosa, bueno, vos apostaste por un emprendimiento, por un proyecto y bueno, lo llevaste a cabo. ¿Cómo es eso? En primer lugar, déjame decirte que no hay un buen momento para emprender. Nunca creo que es un buen momento. Todo depende, por supuesto, de la espalda económica que uno pueda llegar a conseguir, de la financiación, de que el proyecto sea sólido, de que se trabaje mucho, muchísimo. En mi caso, también me ayudó mucho tener una red de contención, familia, amigos, que cuando yo pensaba, no, no voy a poder, estaban ahí para apoyarme, para recordarme de lo que, cuál era mi objetivo. Son muchos factores, son muchos factores, pero nunca es fácil. Nunca va a ser fácil. Cuando me dieron el premio acá, porque bueno, para ir a Buenos Aires, primero gané el premio acá en San Juan, y cuando me dieron el premio dije, bueno, tan difícil emprender en este país. Dije, bueno, la verdad que nunca intenté emprender en otro país. Es la única experiencia que tengo. Y creo que a la mayoría nos pasa lo mismo. Por ahí uno dice, no, que este país no te da la capacidad o las puertas. No sé si será fácil en algún lado emprender. Creo que es una cuestión de tener un objetivo claro y luchar por el sueño. Todo lo demás viene después. Con planificación también, ¿no? Por supuesto. No germina de un árbol. No, por eso te digo, tiene que ser un proyecto sólido, con un objetivo claro. Y bueno, capacitarse todo el tiempo. Yo siempre digo eso, nunca hay que dejar de capacitarse. Trabajés en el área que trabajés. ¿Cuál ha sido, cuál dirías que ha sido el peor, peor? El desafío más importante, ¿no? En este recorrido. ¿Cuál ha sido? Y estoy, ¿sabés qué? Poniéndome en el lugar a lo mejor de chicos, chicas que están pensando y espejándose en la posibilidad de, bueno, no pensarse como un empleado, sino como un emprendedor. Bueno, ¿cuál sería el momento más difícil que lo sorteas? Que finalmente te logras sobreponer. Lo más difícil en lo personal es poder, el tema del recurso humano, de poder armar equipo, un equipo humano, que es mi visión de gerencia. Claro. Pero en general, todo es difícil. Todo es difícil. Es que si fuera fácil, si fuera fácil, lo haría todo el mundo. Yo creo que si es tu propio sueño, o sea, hablándole a los jóvenes que quieren emprender algo, capaz que yo si me quisiera poner, no sé, o hubiera querido, mi objetivo hubiera sido ponerme, no sé, un colegio y termino poniendo una casa de ropa, capaz que me hubiera costado mucho más ponerme una casa de ropa que un colegio, porque no era mi objetivo. Claro. Creo que todo nace desde adentro, desde la convicción de que uno está trabajando y luchando por algo concreto. Y cuando ves ese algo concretarse, y en mi caso, escuchar a los chicos disertar ante otros alumnos, ante pares, ante padres, todo lo que han aprendido, lo que los ha ayudado en el desarrollo de su infancia, esta metodología y este proyecto en particular, hace que todo lo difícil te lo olvides. Es como los partos, ¿viste? Claro. Te duelen un montón, pero después te olvidás de eso porque, bueno, la satisfacción es enorme. Bueno, Ángela, muchas gracias. No, gracias a vos. Ángela Baudino es empresaria, es sanjuanina, es emprendedora, y ha sido reconocida muy recientemente en el premio que otorga la CAME a nivel nacional. Pausa. Chao.